¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí Dino. Estamos en un nuevo vídeo, ahora sí, en un torneo del juego de Pokémon de cartas, ¿vale? Acabo de echarme una partida y me han echado el puto torneo por la cara. O sea, se me ha ido el internet, no quiero empezar yo. Y he perdido, supongo, la partida y creo que me han dado 50 monedas o una puta basura. O sea, que me estoy bastante cabreado. Así que espero que esto no se repita más, ¿eh? Porque tengo que ganar. Entonces, a lo mejor tendría que haber sacado primero Articuno para robar energías, porque no tengo ni una. Pero bueno, voy a poner a todos y a tomar por culo. A ver si con el Celeridad conseguimos un par de energías y empezamos a atacar, porque si no podemos atacar no podemos hacer nada. O sea, que mal. Le damos una energía. Bien, bien esa energía, vale. Vamos a robar. Y vamos a... Vale, tengo energía para el siguiente turno. Perfecto, vamos a robar también cartas de locos, más energías. Genial, este pibe no me puede matar. Uno una carga de energía a este Pokémon. Vale, o sea, puede unirse otra energía, pero si no lo puede evolucionar no le vale de nada. Pero lo va a poder evolucionar creo que con esto. Sí, con esto va a poder evolucionarlo. Tiene 90. Un, dos, tres, cuatro. Nosotros le damos 80 de daño ahora mismo. Un poquito mal, ¿eh? Le damos un Pokémon más y le matamos, ¿eh? Y ganamos la partida ya en la primera parte del torneo. Se da la hostia, ¿eh? Ah, qué pena. Vale, ¿qué me hace? Me hace 30 puntos de daño. Vas a estar paralizado. Mira, no me la voy a jugar. Y le voy a decir, tú, esa energía fuera. Así no me puedes atacar. Y yo le voy dejando ahí bastante tocaete. Solo está 10 de vida. Recordar que para ganar hay que conseguir 6 cartas o matarle al Pokémon principal y que no tenga ninguno en la banca, que es lo que acabo de hacer. Poner uno aquí, por si le mando a este, pues tiene este de reserva. Entonces, bien. Este Pokémon lo va a sacrificar, obviamente, porque es que está muerto. Lo sabe él y lo sabe todo el mundo. Tenemos otro Suicune de locos. Me lo voy a chetar también. Voy a volver a robar carta. Entonces, es modo torneo, ¿vale? Esto. Y no sé muy bien cómo funciona. O sea, ha hecho como una especie de cuadro. De cuadrante en plan típico torneo. Y vale, te roba 3 cartas. Me gusta. Y pues supongo que cuando alguien gane, pues tendrás que esperar a que los dos terminen. Y te toca... Es solo cuarto, semis y final directamente. O sea, es bastante rapidillo. Y los premios están bastante guays, yo creo. No sé. Este tío también está muerto. Pues busca en tu baraja 3 y pones en tu banca. Baja esta carta después. Bueno, pues muy bien. Mira, esta carta la tenemos nosotros. Que es para que cuando te matan un Pokémon, puedes coger las dos cartas que tú quieras. Entonces, aquí a lo mejor no la puede liar. Porque a lo mejor dice, vale, pues te cambio a Magikarp. Te mando a Magikarp. Y... Todavía puedo robar... No sé. Una carta. No sé. A ver qué hace. Pero de momento vamos ganando. Y no veo... No le veo muchas posibilidades. De que nos gane él ahora mismo. Porque a este Pokémon se lo matamos ya. O sea, este Pokémon está muerto ahora mismo. Tiene tres más aquí, pero es que... Hola, se los ha puesto en la banca. Hola, qué guapo. Yo no sabía que se podía hacer eso. Vale, vamos a ponerle otra energía a este. Así ya le tenemos chetado. Vamos a robar tres cartas. Y vamos a robar una cuarta con la habilidad. Vale, pues... Este Pokémon fuera. 200 de daño que hacemos ya, chaval. Seguimos cogiendo cartitas. Cambia. Mira, esto está bien. Si saco un Pokémon así tocho, le puedo cambiar y hacerle mucho daño para que no me pueda atacar con él. A ver, evoluciona... 130. A ver, si es que vas a morir. En el siguiente turno mueres. Y este, también lo he evolucionado, ¿eh? Si se implica a este Pokémon por ataque, deslanza una moneda y si sale cara, evita el daño. ¡Ostras! Tiene un 50% de sobrevivir a cualquier ataque. Eso está bastante interesante. Pero ahora va a ser suficiente. Para que no muera. Así que venga, machote. Vete gestionando. Te estás chetando a este, ¿eh, perro? Este te da 50 puntos de daño a dos de los Pokémon de tu rival. ¡Uh! O sea, que me va a matar a Magikarp, me estás diciendo. ¿Que me quieres matar a Magikarp? Pues a lo mejor hago el cambio este y le mato a este. Y así pierden la energía también, ¿eh? Tenemos un 50% de matarle o no matarle. Pero... Supongo que le mataremos. No lo sé. Encima tiene dos energías. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Matarle a este Pokémon. Porque es que le dejamos... Hecho mierda. Y aún así... Si no... Ah, bueno, me lo pone delante. Perfecto. Pues nada, venga. Mátame al Magikarp si quieres. Si te hace ilusión, hazlo. Esperamos, que no te va a valer para nada. Porque vas a morir. O sea, es que no tiene nada que ver. Macho. Hostia, ¿esto qué es? A ver, a ver. Me va a hacer más daño, creo, ¿eh? Creo que hay 30 más. O sea, me va a hacer 80. Me da igual. Bueno, me puede matar ahora... A este, ¿eh? Al Kupcho. Que es bueno. Vale, me mata Magikarp. Me sirve. Ah, encima de 50 me hace solo al principal. Bueno, me da igual. Sin problemas. Te pongo aquí Articuno. Y te voy a chetar Articuno. Encima bien, está bien. Porque Articuno es de cada vez que mata... Eh... Mata más. Entonces, voy a sacarme a este para poder hacer los cambios que yo quiera. No, por ejemplo. Quiero cambiar a este. Pues cambio a este. Que de hecho lo voy a hacer para poder hacer... Celeridad. Robarle una carta. Y... Le cambio. Saco a este. Uso Celeridad. Estoy deteniendo a dos. Está muy chetado, ¿eh? Robo otra vez. Veo las cartas que tengo aquí. Y ahora... Te mato. Oh... Te maté. Casi, pero no, macho. Vale. Me interesa... La verdad es que no me interesa nada de lo que hay aquí. Voy a coger una energía. Pero vamos. Que me dan igual. Esas cartas me dan igual. No me vale ninguna para nada. Así que... A ver, macho. Yo que tú me irías retirando. Porque es que... No tienes nada que hacer. O sea, es que no tienes a nadie con quien atacarme. Tengo a dos Pokémon chetaos. A uno... Eh... En proceso de cheta... De cheta dura. O sea... Pfff. Bueno, mira. Saca aquí... Ojo, mira. Perfecto. Ahora vamos a hacerle el cambio. Le vamos a matar a ese. Y vamos a coger dos cartas en vez de una. Jeje. Y yo solo... Nos faltaría por matarle un Pokémon. Porque hago 200. A ver, ¿cuánto hago? 190. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 son 180. No le mato por uno, tío. Por uno. Tiene que poner un Pokémon más. Para que le podamos matar de un golpe. Si no, le mataríamos en dos. En dos turnos. Entonces... Vamos a ver si pone un Pokémon más. Sería clave, ¿eh? Que lo hiciese. Ojo, ojo. Cuidado que se está viniendo arriba. Vale, vamos a matarle a este primero, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a matarle a este. Tuvo que... No sé qué hará. Pero me está dando cosita, ¿eh? Surique en agua. Una vez por turno. Eh... Una energía... Es que no me da tiempo a leer, tío. Estás usando tantas... Tantas tarjetas. Que no me da tiempo ni a verlas. Eh... Oh, la he es liado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez. Esos son 200 de daño. O sea, ahora mismo te haría 200 de daño. Te mato a este Pokémon, que es el más 8 que tienes. Pues te lo voy a matar, macho. Te lo voy a matar. Oye, ¿qué me está haciendo? ¿Qué se siente de daño cada... Qué cabrón. ¿Inflinge? ¿No te no me dé ni inflinge este daño? Pues no te no me dé. Uy. Vale, a ver. Vamos a hacer un par de cosas. Voy a evolucionar... Bueno, no. Esto... Bien. Dos cruces. Perfecto. No quería evolucionar a nadie. Voy a darle energía a este. Voy a usar celeridad. Voy a hacer otra vez el cambio. Retirada. Eh... Celeridad. A Stammy se lo voy a matar en el siguiente turno. Que no se lo espera. Porque aún así vamos a tener que matar a otro Pokémon. Así que... Este fuera. Perfecto. Encima no sé si tendremos que coger dos cartas a lo mejor. No. Solo una. Venga, ponme... No. Este me da igual que me pongas. Este va a morir. Este Pokémon va a morir. Que puede ser putada. Ah, vale. Tengo aquí a este. Vale. Le sigo haciendo 200 de daño. O sea que... Ya está, chicos. Hemos ganado. O sea... No me puede matar. Es que no me puede hacer nada. No me puedes hacer nada. Sí, me matas a este. Pero ya está. Ya tu turno ha acabado. Te obligo a cambiar de Pokémon. Te lo mato. Uh... Sí, sí, vale. No pasa nada. No pasa nada porque tengo a este. Creo, eh. Espérate. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No le mato otra vez. Oh, me cago en todo. No le mato. Bueno, en el siguiente turno le mato. O sea que... Hace 50 de daño... Porque la energía unida a los Pokémon de tu rival. Eh... Oye, ¿este Pokémon cuánto cuesta retirarlo? ¿El que tiene? Cero. Retirado a cero. Qué cabrón. Vale, pues le tengo que obligar a ponerle... A poner este. Ah, mira, me lo pone él delante. Pues me va a hacer daño, eh. Me va a hacer pupita. O me hace... O me mata... O me hace 200. Y me deja a uno de vida. Que me tenía que haber atacado primero con este... Para matarme. Ah, bueno. Este no tiene la habilidad esa. Ah, sí. Pon seis contadores de daño. No sé por qué no he usado la habilidad esta. Si hubiera usado la habilidad esta, me hubiera matado a este Pokémon. Pero no lo está usando. No sé por qué. Creo que no me mata. O sea, es punto. Me podría haber matado, eh. Las cosas como son. Las cosas como son que me podría haber matado. Pero no lo ha hecho. Así que él verá. Vale, ponemos esto aquí. Vale, puedo coger dos cartas. Puedo coger dos cartas... Es que no sé cogerla, ¿verdad? Es que no hay nada, yo creo, que me rente. Como tal. Entonces voy a coger a este para evolucionarle. Por si acaso, a ver si me lo va a matar alguna movida. Que sí que tenga más vida. Pero no, es que... Que poca leche, en verdad, me va a hacer. Vale, pues este no se lo mato. Pero se queda a 10 de vida. O sea, que... Da igual que me lo cambie ahora. Que diga, bueno, lo voy a proteger. Porque si me mata este ya pierdo tal. Da igual. Porque en cuanto le saque a este, le he ganado. Y con este le puedo hacer 20 daños asegurados. Ahí está. Hace el cambio. Ya está, chicos. Vamos a ganar. Y ahora sí que sí. Ya da igual el turno. Yo creo que ya... A menos que le cure. Entero. Que creo que no podrá. A menos que tenga muchos objetos y tal. Que lo dudo. Tiene 5 cartas. O sea, es que... Muy mal lo tenemos que hacer para perder esta partida, eh. Así que... Ahí está. Surikenagua. Me hace 60 a este Pokémon. En vez de a este y matármelo. No entiendo nada. Ah, porque está intentando jugar a... No, ¿a qué estás jugando, macho? Es que este Pokémon también te lo mato. Ah, vale. Está intentando sacrificar a este. No, vale. Me lo mato. Vale, no pasa nada, chicos. Estaba todo calculado. Todo planeado. Estas partidas duran menos, eh. Que las normales. Vale. Te cambio el Pokémon. Te obligo a sacar a este. Y te hago triple no sé qué. Da igual que saque caras o cruces. Que te mato igual. Y victoria, chavales. Primera ronda superada. Vamos a ver si nuestros compañeros se han acabado ya. Ahí está. Victoria. La rueda... La rueda de la fortuna ofrece increíble recompensa de una vez por jugar. Puedes conseguir cada recompensa extra una vez por día. Hola. Esto no me ha gustado. Ah, bueno. Que empieza ya el siguiente combate. Bueno. Pues nada. Aquí no hay... Aquí no hay pausa. A lo mejor es el mejor de tres. O algo así. Yo creo que no. Yo creo que es eliminatoria directa, eh. No tengo ni idea. O sea, es que es la primera vez que he juntado. Bueno. Anterior lo jugué, pero... Ya sabéis lo que ha pasado, ¿no? Se me han hecho. Vale. Empezamos bien otra vez, eh. Con Suicun. Y este... Este Pokémon está muy bien. Porque cada vez que ataco... Él no me puede atacar. Le obligo a cambiar si me quiere atacar. Entonces eso está muy, muy, muy bien. Vale. Y tengo lo de robar cartas. Que me viene genial al principio, sobre todo. Ya que no tengo... No tengo muchas cosas. Entonces... Al robar, de locos. Vale. Eh... Cuando este Pokémon esté en tu mano... Hasta que tengas seis... No sé qué ponía. Ay, quita, tío. Deja todas las... Todas las estas de tu mano. Sí, falta... Tío, de verdad. Qué pesado. No, tío. Que no me deja leer lo que hace su Pokémon. De verdad. A ver. Puedes robar cartas hasta que tengas seis. No puedes usar... Eh... Más de una vez... La habilidad Recurso Oscuro en cada turno. Colmillo. Nocivo este Pokémon... Uh, me envenena, eh. Eso es una putada. Pero bueno, no le ha podido dar energía. O sea que... Por mí... De locos. Vamos a robar tres. Vamos a hacer celeridad. Me voy a poner a este tocho aquí. Me voy a poner a este aquí. Para poder evolucionarlo en el siguiente turno. Y... De momento, como no me va a atacar en principio, no voy a gastar esta carta. Así que... Yo tampoco le puedo atacar. Pasamos de turno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, 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 son ciento cuarenta. Ciento cuarenta, ciento sesenta, ciento ochenta. Si conseguimos dos Pokémon básicos... Eh... Le matamos a este, eh. De un golpe. Si no, habrá que hacerlo en dos. Y si no, a este también le matamos, eh. También. Buah, buah, buah. Este partido también pinta bastante bien, eh. No tiene ni una energía el pobre todavía. Bueno, el pobre. Por culo, ¿sabes? A mí también me toca a veces cosas malas. En plan, que no puedo jugar, porque me sale ahí un Magikarp y sin energías encima. Entonces, bueno, y un Magikarp es que mirad qué habilidad tiene. Lanza dos monedas. Si alguna de ellas sale cruz, no atacas. O sea, y hace treinta de daño, y yo tengo treinta de daño. Es que cualquier ataque me mata prácticamente. Entonces, ¿esto qué hacéis? ¿Esto qué hacía? Buscan tu baraja tres cartas y descarta las barajas tu baraja después. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Lo mismo otra vez. Me duda las cartas más buenas que tienes, crack. Eh... A ver. Gintama Sama. Un poquito de vidilla, por favor. Que me van a tocar... Me va a tocar un Pokémon. Voy a robar y me va a tocar otro Pokémon. O me va a tocar la carta de buscar dos Pokémon básicos. Y te voy a reventar, porque te los voy a poner ahí y te los voy a matar. ¿Vamos? Casi, chicos. Vale, vamos a evolucionar. Voy a ponerle la A esta para poder atacarle. ¿Esto qué hace? Este ataque hace veinte puntos de daño más a cada Pokémon. Por cada Pokémon en tu piel de descartes que tenga el ataque de merienda de locos. ¿Pero qué mierda es esa? Vale. Vamos a robar. Y una energía más. Vale. Bueno, pues este ataque... O sea, no le va a matar. Pero casi, casi. En el siguiente turno le matamos. Y ya estos son dos cartas. Recordad que las Vs dan dos cartas. Y las X... Bueno, las X no lo sé. Bueno, las que son más tochas de las Vs, algunas dan tres. Que es un canteo. Y solo hay que conseguir seis. O sea, que con matar tres Pokémon o dos Pokémon, depende de los que mates, ya ganas. Entonces... Vale, o sea... No entiendo la técnica de este pibe. O sea, no entiendo de este Pokémon qué coño hace con él. Porque me parece malísimo. Vamos a darle... Voy a chetar a este. De momento. Y creo que me va a atacar ahora. Entonces, voy a ponerle también esta carta a este. Vamos a robar. Y me toca un Articuno. Me sirve. Vamos a matarle a este Pokémon ya. Y robamos dos cartas. A ver si nos toca un Pokémon básico. Y una energía doble, por ejemplo. A ver... Bueno, un Pokémon básico. Esto es básico. Perfecto. Y hago doscientos de daño. O sea, si me saca... Bueno, doscientos no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Hago ciento ochenta ahora mismo. O sea, que cualquier Pokémon de ciento ochenta lo mato de un golpe. Este, por ejemplo, el de Denne... Se va así. ¡Pap! De una se va. Así que... De locos. De hecho, qué pena que no tengo... ¡Oh, me cambia todas las cartas! ¿Me sirve? Ah, pero me has dado mierda, tío. ¿Cómo? ¿Doscientos veinte? ¿Qué coño? ¿Qué ataque tiene este? Este Pokémon puede usar los ataques de cualquiera de tus Pokémon básicos. ¡Oh! ¡Qué cojones! ¿Y qué ataque me ha usado? ¡Hostia, tú! ¡Doscientos veinte! Creo que ha usado el ataque electricizante este. El Pokémon activo de tu rival va a estar paralizado. ¡No! ¿Qué ataque me ha usado? ¿Tenía yo debilidad o algo? No entiendo nada, chicos. No entiendo nada. No estoy entendiendo nada. Vale, voy a sacar a este para que no me pueda atacar. Pero no estoy entendiendo nada, eh. Vale, sacamos. Llegamos a este. Voy a robar... Voy a robar tres cartas. ¡No! No tenía que haber usado esta carta, tío. Tenía que haber usado esta. Que no la voy a poder usar hasta que me mate otro Pokémon ahora. Vale, voy a sacar a este. No entiendo. No entiendo. No entiendo qué ataque me ha hecho, tío. No lo entiendo. O sea, es que no tiene el... A ver, a ver, a ver. Este ataque puedo usar... Quita, coño. A lo mejor no uso mi propio ataque. Eso tendría sentido, eh. ¡Aparta! ¡Quita! ¡Joder, tío! ¡Qué pisao! ¡De verdad! Déjame. Quiero que lees tus cartas. ¡Ojo! Me lo intenta liar. A ver, a ver, a ver. Yo no estoy entendiendo nada. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Vale, este muere, este muere. Este se lo mato de un golpe. Se lo mato de un golpe, pero es que no me va a valer para... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí, chicos? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? A ver, ¿qué carta podemos utilizar sabiamente? Obligarle a cambiar de Pokémon. Puede ser. Y yo a lo mejor hacer cambios obliga... Lo que yo quiera. Es que no entiendo. No entiendo... No entiendo cómo me está matando. Este ataque hace 20 puntos más por cada... A ver, ¿cuántos Pokémon hay aquí? Uno, dos... ¡Qué cabrón! O sea, que el ataque que me ha hecho ha sido el de este. Vale, 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 vale. Me va a matar, ¿eh? Este Pokémon me lo va a matar ahora. O sea, yo le voy a matar a este, pero va a sacarme a este y me lo va a matar. Y le van a quedar una carta por coger solo. Vale, eh... Necesito... No sé qué necesito, tío. Necesito... Necesito esto. Yo qué sé. No sé, no sé qué usar, chico. Estoy nervioso. Puede que perdamos, ¿eh? Puede que perdamos. De hecho, pinta feo, ¿eh? Te lo digo. Vamos a darle energías a... Yara dos. De hecho, estoy por... Estoy por cambiar de Pokémon y aguantar y sacrificar a otro, ¿eh? Pero no. Voy a matarle. ¡Qué liada, chaval! ¡Qué liada, qué liada, qué liada! ¡Qué buena maza! ¡Qué buen mazo tiene! O sea, claro, estaba descartando cartas todo el rato. Porque tiene todos los putos Pokémon con ese ataque de mierda. Vale, obviamente. Este me lo iba a matar. Ahora yo le tengo que matar a este. Y él me mata otra vez. No me lo creo. No me lo puedo creer. Encima... Encima he hecho tal yara dos, que no me vale para nada. Vale, tengo que sacar a otro. Voy a sacar a... No. Voy a sacar a este. Porque le voy a obligar a cambiar. Le voy a obligar a cambiar. Le voy a decir... Bueno, voy a evolucionar. No. Bueno, sí. Yo qué sé, tío. Es que me da igual evolucionar lo que... Bueno, lo voy a evolucionar porque total me da... Ya a estas alturas me da igual. O a tú, eh. Va a estar jodido esto. Vale. Le voy a obligar... Bueno, voy a tirar esto también. Una y una. Vale. Puedo coger un Pokémon evolucionado. Que ahora mismo, en verdad, es que me dan igual porque no puedo hacer nada. Con ninguno de los dos. Vale. Voy a obligar a cambiar. A ver qué hace. A ver a quién cambia. En verdad... Uh. Si conseguimos hacer el hidrobomba este, las aplicadoras insanas le haríamos 10 de daño a Mew y se lo podemos matar. Vale. Me saca este. Reencuentro. Este Pokémon... Es que no tiene... A ver. ¿Cuánto costo de retirada tiene? No tiene retirada, tío. Es que no... No... Está muy chetado, tío. Este pibe. Vale. Tengo que sacar a Articuno y dormirle. O sea, es mi única oportunidad de ganar. Y aún así, cuando le mate al Pokémon, me va a volver a matar él de un golpe. Entonces... ¡Puah! ¡Qué cabrón! Descarta dos cartas de tu mano. Ya verás. Si va a descartar dos Pokémon, hijo de puta. Ah, pues no. A ver, a ver. ¿Qué ha descartado? A ver, es que no lo veo. Pinta muy, muy, muy feo esto, eh. Os lo digo. Es que si le hubiera matado a uno más, lo tendríamos hecho. Ganaríamos nosotros. Con un poquito de suerte, pero ganaríamos nosotros. Porque podría usar esa alpicadura, le mato a un Pokémon y le mato a otro. Es que si le consiguiese matar a este... Vale, vale, vale. Puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar. Acabo de... Se me acaba de encender la bombilla. Puedo ganar, puedo ganar. Puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar. Puedo ganar, puedo ganar. No tendría que haberle... Vale, sí, tendría que haber hecho eso. Vale. Vale, vale, vale. Le damos una energía a este. Le obligo a cambiar. Cambio a este. No puede cambiarle porque necesita dos energías. No, una energía. Me va a ganar. Me va a ganar. Vale, tengo que dormir. Duérmele, 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 duérmele. No. Vale, me va a ganar. O sea... Lo tengo muy difícil. Lo tengo muy difícil porque aún así le tendría que dar dos... Le tendría que dar en dos turnos. Es muy difícil que le gane. Tengo una muy pequeña posibilidad. Otra cosa es que él lo juegue también mal y no vea lo que yo quiero hacer. Porque a lo mejor dice, vale, que me mata a este y ya le mato yo. Y gano. Pero claro, él no tiene en cuenta que le voy a matar a este también. Entonces... No sé. Como le pongo una energía a este y le quite, pierdo. Y si me ataca... Vale. Me he perdido, chicos. He jugado. No tenía nada que hacer, tío. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Yo pensando que era un pringado, tío. Me va a ganar. Esto antes no he podido tirar. No sé para qué valdrá un ticket. Bueno, me he gastado ocho. Recupero uno. Sin más. Vale. Me dan a... No sé qué recompensa tendré ahora. Mira, aquí está. A ver dónde hemos estado nosotros. Deino. Hemos ganado al Otiki Tuki este. El Otiki... Ah, que hemos perdido el primer partido. A ver si hemos ganado uno. No entiendo nada. ¿Es verdad que hemos ganado una... ¿Hemos ganado? No sé. El Otiki Tuki este ha ganado a este. Y este ha ganado a final. Pero si... ¿Cómo va a haber ganado a final ya? Si no se ha acabado. Ah, vale. Que están en la final estos dos. Entiendo, ¿no? Claro, porque nadie pone que no ha ganado. Recompensas. Ah, vale. Y a mí ya me las han dado. Entonces, abandonar. ¿Me puedo meter a otro, chicos? Este ha sido una mierda, en verdad. Vamos a abrir. A ver qué nos dan aquí. A ver si nos dan algo bueno. Pero bueno. Creo que va a ser... Vale. Por lo menos la carta es buena. A ver si es útil para nosotros. Oh, no me vale para tomar por culo. Genial. Pues, chicos. Menuda ruina, la verdad. Me da para otro torneo, eh. Aquí hay mucha gente. Venga, vamos para adentro. Únete ahora. Con nuestros... No. Rápido, rápido. A ver si... Vale, a ver. También es que eran las primeras partidas del día. Hoy no he calentado. No he practicado. A ver qué tal. A ver si este se nos da algo mejor. Pero no sé yo, eh. ¿Lo voy a hacer junto? Sí, lo voy a subir todo junto. Si queréis verlo bien y si no, que os den por culo, chavales. Pero nada. Si estáis aquí seguro que lo estáis viendo. Sois fieles. Fieles al canal. A ver. Empezamos con Cruz. Perdemos. A ver qué elige él. Si que ataquemos nosotros o que ataque él primero. Vale. Perfecto. A mí nunca me gusta empezar. Ya lo sabéis. Vale. Creo que voy a jugar... Agresivo o táctico, chavales. Táctico sería este. Agresivo sería este. Agresivo. Porque tengo aquí dos cartas de robar. Si no, hubiera sacado este. Le voy a poner por si me lo ha matado un golpe, más que nada. Esperamos. Que en realidad no... No le voy a usar. Le voy a tener ahí toda la partida. Pero no tengo pensado usarle, la verdad. A menos que me salga el... El Blastoise. Y lo pueda usar. No tengo pensado usarle. Ah, perdón. Le tenía que dar a hecho. Vale. Vamos a poner energía. Le dormimos. Uh. Zacian. Durante tu próximo turno... Este Pokémon no puede atacar. Me hace 230 y me ha dado un golpe. Bien. Genial. Fantástico. Fabuloso. Veis una GX. Esta, si se la mato, le hacemos 3. Pero es que claro, me hace 150 de daño. Busca en tu baraja hasta 3 cartas básicas. Y en el aso tus Pokémon de manera que tú quieras. Esta partida la vamos a perder ya, pero de primeras además. Ya os lo digo. Vamos a ver las cartas que tenemos. Vamos a robar 3 cartas también. Vamos a sacar al Doduo. Vamos a... Intentar dormirle. Es que no tengo... Voy a morir. O sea, o le muer... O le... Es que voy a perder, tío. Creación alterada. Durante el resto de la partida, los ataques de tus Pokémon no hacen 30 puntos de daño más al Pokémon activo de tu rival. Si este Pokémon tiene por lo menos una energía agua adicional unida, cuando el Pokémon activo de tu rival quede fuera de combate por el daño de estos ataques, coge una carta de premio más. Pero tú, 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 que mis Pokémon son de agua. Lo tenemos en chino. Lo tenemos en chino para ganar. Menos mal que le hemos dormido. Porque aunque le ponga energía ahora, no me... Ah, vale, son 3. Me obliga a cambiar. Me va a hacer ya el ataque este. A ver qué hacía el ataque este de... Durante el resto de la partida, los ataques de tu Pokémon hacen 30 puntos de daño más. Fabuloso. Todo fantástico y fabuloso. Voy a poner a este, pero vamos. Que me voy a comer una mierda, ya te lo digo. Venga. Ya me voy a hacer el ataque, tocho. Ah, no. Menos mal. Venga, otro GX. Sole. De verdad, tío. Que no puedo hacer nada. Es decir, ¿veis? Ahora, por ejemplo, no me está tocando nada. No puedo hacer nada contra estos bicharracos. O sea... Vale, ya eso vale. Ahora todos sus ataques hacen 30 puntos de daño más. Hay que tenerlo en cuenta. Saco a este. ¿Qué hago, tío? Sacrifico. Tengo que sacrificar a este. Le tengo que sacrificar. Es que no puedo hacer nada. Además, me viene bien coger energías para ver si me toca otra cosa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos cositas, tío. Todas las cartas buenas las tenemos aquí. O sea, aquí... Ah, bueno. Si aquí tenemos... Podemos ver lo que hay. ¿Veis? Hay un poco de roña, la verdad. O sea, quitando esta... Esta y... Las tres de la derecha... Las demás no me valen para nada. Ahí está. Me mata. Y cogerá una carta de premio más porque tengo una puta carta de energía cogida, tío. O sea, es que está... Está muy chetado, tío. Este tío me va a reventar. O sea, no tengo nada que hacer. Venga, si ya... Tiene este ya para hacerme el ataque de 230. O sea... En chino no, tú. En mandarín. No tengo un mandarín. Te voy a sacar a este, tío. Con este, a lo mejor... Ya que tengo el polar este, a lo mejor puedo hacer algo con él. Pero... No está claro tampoco. No está nada claro. No está nada claro. Me voy a echar al polar. Me voy a echar al polar primero y... Este que me lo mate, si quiere. Pues no puedo hacer nada. Vamos, que dejemos perdido. Porque ahora le va a hacer otra vez el ataque a este. Me voy a matar de un golpe. Me va... Bueno, no me voy a coger una carta de premio más porque... Bueno, sí la va a coger porque me acaba de hacer el cambio. Y le va a poner tres energías a este. Entonces, no tengo nada que hacer. Nada, o sea, está chetadísimo. O sea, es que no puedo hacer nada. Encima le he puesto la energía al otro. Ahora con este solo le puedo dormir. Que igual, seguro que puedo hacer un cambio a él y ganar. Mira, ese que ya cuando me mate un Pokémon... Me gana. O sea, la única oportunidad que tengo es dormirle. Él... Se despierta encima y creo que aún estando dormido podría haber cambiado y matarme de un golpe. Nada, hemos perdido, tío. Es que no tengo nada, nada que hacer. Buena baraja. Y ya está. Es que no puedo hacer nada. Buena baraja que encima contra la mía era muchísimo mejor. A ver si me dan algo bueno por lo menos. Un premio que es... Recompensa me deja misterioso. 50 monedas. Yo no quiero monedas, tío. Si mira todas las putas monedas que tengo. Tengo casi 3.000 monedas. Pues nada, ya he perdido todos los tickets que había conseguido. Ya los he perdido. Me han dado algo por lo menos. Colección... Creo que no me han dado nada, además. Nada. O sea, yo flipo, tío. Torneo concluido, eh. A ver, puedo verlo. Ha ganado... Bueno, nos ha ganado por lo menos... Ah, no. Que el que nos haga a nosotros se ha perdido después. Vaya ruina, tío. Vaya puta ruina. Ah, tiene que acabar a lo mejor el... No, no, pero que tenga que acabar el... El evento para yo reclamar mis recompensas. Entonces... A lo mejor es que hemos acabado demasiado pronto. A ver... Puedo ver... Este. Es que este se está jugando todavía. No, este no. Bueno, chicas, no sé. Pero nos han dado por todos lados. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Creo que voy a dejar de subir vídeos de estos de cartas. Porque no veo mucho... Mucho apoyo. Entonces, bueno. Pues pasar por los otros vídeos que hay en el canal. Que son... A lo mejor os gustan más. Y si... Por lo que sea este vídeo tiene mucho apoyo. O los demás empiezan a coger apoyo. Yo no tengo problema en volver a traer este juego. Así que da. Like, suscribiros, comentario. Y hasta la próxima. Chao.